hola chicos bienvenidos bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo más para el canal chicos ahí estamos en wow2 driver simulator con un Scania no se que mas que Scania no se que pero es un Scania chicos bueno un Scania, un Scania vamos estamos en la EuroMiller vamos a subirla chicos con este Scania así que sin mas preámbulos vamos a la ruta chicos vamos a la ruta vamos a ir saliendo de aquí vamos a ir saliendo chicos sin mas preámbulos vámonos hacia atrás doble remolque gente doble remolque vamos a ir saliendo chicos vamos suave y al campo Scania no se que Scania es pero ahí vamos chicos nos viene más bien hacia acá vámonos se van a subir la EuroMiller chicos hay un remolque con tráfico en media chicos tráfico media Vamos bien Vamos a ver como se porta este convencido Y ahí va sufriendo Ahí va sufriendo Ahí le va costando chicos Bueno gente Chicos suscríbanse al canal Denle like al video Chicos suscríbanse No hay fácil Os voy a venir traiendo más videos seguidos Vamos bien, vamos bien Vamos a ir la séptima ahí Vamos a ir un carro de atrás chicos Esta cola se va a hacer grande El descuento El descuento vamos a ver Si podemos subir esta Euronealer chicos Tengo lo difícil chicos Tiendan lo bajo este camión chicos Espero que no se apague Primera Segunda chicos Primera Espero que no se apague Gente No se apague 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te quedes! ¡Vamos bien chicos! ¡Vamos bien por un momento! Bien. 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 Bien chicos. Vamos bien, vamos bien. Subiendo el aire de Müller. Un paso. Un paso. Vamos ahí a paso para el aire. Pero ya vamos bien chicos. Unas. Vamos, vamos, no te quedes aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, gente. Así se puede. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, chicos. Chicos, suscríbanse al canal. Chicos, todo gratis. Suscríbanse. Suscríbanse. Uy, un repecho grande, chicos. Un repecho grande que tiene que subir este. Ahí vamos. Ahí vamos, bien, chicos. Bien, chicos, bien. Hicimos bien. Uy, se quedó. Se apagó, gente, se apagó. Se apaga, chicos, se apaga. Se apaga, se apaga. Vamos a subir aquí. Vamos a darle suave, chicos. Vamos a darle suave. No quiere subir, chicos. Eso se queda. Se quedó. vamos 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 que tú puedes vamos vamos eso vamos suyo chico suyo no se vaya a quedar aquí ahora chicos voy a invadir el carril aca ahí vamos vamos gente vamos bien la subimos chicos subimos la Euro Miller Euro Miller chicos subimos vamos bien Scania bueno gente vamos de tarde me agarré la tarde subiendo la Euro Miller vamos yo lo remarco lo tuvimos chicos así que estos son los rapiditos llegamos llegamos al pueblito y hasta ahí les he olvidado vamos a ver 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 bueno chicos hasta aquí les dejo el video chicos espero que les haya gustado así que suscríbanse al canal chicos denle like activen esa campanita para que cuando yo suba un video youtube se los notifique gente así que suscríbanse denle like chicos nos vemos nos vemos cuídense chao adiós nos vemos chau 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 chau